Música Mi alma cae en el tiempo Entre horizontes sin destino Quisiera poder hallar el hombre Que en la cruz no está Que en la cruz no está Música Mi historia se ve De su amor sin fin ¿Cómo poder entender tan cerca Tan lejos a la vez? Es que es tan duro pelear Conmigo mismo Es como un caminar Sin rumbo fijo Porque al hablarme de amor No escucho o necio soy Porque al tocarme no siento Tan duro soy Tan duro soy No sé si es tanta maldad o tan solo Mi humanidad Que aparta de mí Hoy necesito encontrar esa fuente De sangre que fluye de sí Y pedirle Cubre me Cubre me Cubre me Cubre me Cubre me El cielo está tan abierto hoy Y yo me siento tan aquel Quisiera poder cruzar el tal Quisiera poder cruzar el tal Cómo poder entregar a él Toda mi vida Si ahora sé si ahora sé que él es el único camino Y si existe una verdad Es que él es la vida Porque al hablarme de amor Porque al hablarme de amor No escucho o necio soy Porque al hablarme de amor Porque al tocarme no siento Tan duro soy Tan duro soy No sé si es tanta maldad o tan solo Mi humanidad Que me aparta de mí Hoy necesito encontrar esa fuente De sangre que fluye de sí Y pedirle Cubre me 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 No sé si es tanta maldad o tan solo De humanidad que la falta de mí Hoy no sé si no encontrar esa fuente De sangre que cruz, se necesite y perdiré Tu me mets 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 Tu me mets